Me estoy enlazando con mi queridísimo, el arquero de la selección, el arquero del mejor equipo del mundo en América, el mismísimo Guillermo Ochoa. Memo Ochoa, ¿cómo estás, Memo? ¿Cómo andas? Un saludo a ti y a toda la gente que nos está viendo. Todo bien, aquí en casa. Gracias por tomar la llamada de antemano. ¿Cómo estás pasando estos días? ¿Cuánto llevas, Memo, ahí en tu casa, encerrado, con tu mujer, tus hijos? ¿Tienes dos hijos, no? Tres, tres, tres. Tres hijos. Tres hijos. ¿Cómo la pasas? Con mucha ansiedad ya, ya un poco desesperado y ansioso de volver a las canchas, de poder entrenar. ¿Cómo puedes manejar tú esa ansiedad o de repente esa desesperación, no puedes salir de tu casa, bueno, te entretienes con tus hijos, tu mujer, pero de repente te ha pasado que llega un momento y dices, hijo, está a punto de reventar, ¿cómo controlas eso? ¿Qué es lo que haces tú? Al final, tú lo sabes, uno como futbolista pasa mucho tiempo de viaje, uno se la pasa en muchos torneos, en muchos partidos. Es un poco similar a eso que más o menos vivimos, por ejemplo, previo a algún mundial, siempre estamos concentrados cerca de mes y medio antes de ese torneo. Y son momentos donde estás con el equipo, entrenas, comes, entrenas, descansas, duermes y puedes entrenar al día siguiente. Estás viajando, juegas un partido y más o menos es esto, ¿no? Que no puedes salir del hotel de concentración, del centro de alto rendimiento, que no tienes tiempo libre para ir al cine, para comprar algo, para ir a algún restaurante. Y al final, el futbolista más o menos estamos entrenados para esta situación, para ese tema de paciencia, ¿no? A las 10.30 tenemos nuestros entrenamientos, trabajamos con los preparadores físicos. No es fácil adaptar toda esta situación, pero lo importante es mantener el enfoque, la cabeza fija en los objetivos. Tengo mis tres hijos, tengo sesiones de escuela con ellos, también online, que tenemos que estar atrás de ellos, enseñándoles matemáticas, inglés, actividades con los niños de dibujar, de colorear, de diferentes cosas. Entonces, este, con otro que tengo más pequeño, Guillermo, de cinco años, pues bueno, tratar de que se canse, ¿no? Para que nos dejen tranquilos en las noches a mi mujer y a mí. Y tengo una bebé que, bueno, que apenas va a cumplir un año. Y al final, quieras o no, eso te va quitando tiempo. El próximo 30 de mayo va a haber un evento importante en el Canal de las Estrellas, que vas a participar tú, ¿no? Sí, así es. Es una iniciativa, la verdad, que bastante buena, bastante padre, donde se están uniendo mucha gente, futbolistas, cantantes, artistas, comediantes. Y es una iniciativa, sobre todo, para toda la gente que está en su casa, que, bueno, que estén al pendiente, que va a ser bonita, va a ser divertida, va a ser alegre. Y, sobre todo, que es para ayudar, para ayudar a la gente que, en esos momentos, que son nuestros héroes, ¿no? A toda esa gente que está en los hospitales, a los doctores, gente necesitada, a los enfermeros, a las microempresas, ¿no? Que realmente lo están sufriendo bastante ahora. Bueno, pues muchas gracias. Te mando un saludo a ti y a tu familia. Cuídate mucho. Y espero que pronto estén en la cancha del Estrellas Teca para irnos a ver. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo y saludos a todos y saludos a toda la gente de hoy. Gracias. Gracias.